Rafa Gol La mejor jugada del partido es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate Este es el programa diferente a todos en radio y televisión Y el programa lo presentamos a nombre de Vida Aloe El agua vital Un producto ATW Bueno, aquí estamos para presentarles el Superdebate No olviden los domingos de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde A través de emisora Claridad de Todelar Este debate todos los días 3 horas diarias 12 del día a 3 de la tarde Y todas las transmisiones de fútbol Con Atlético Nacional, Deportivo Independiente, Medellín Desde el estadio Atanasio Girardot Usted nos puede sintonizar en 1020 AM Los domingos en vivo y en directo A través de Teleantioquia TV En grande Hoy la gente anda muy resentida La maldad del mundo se ha acrecentado terriblemente en el mundo Y la gente anda un poco confundida Y a punto prácticamente de tirar la toalla Sin saber qué hacer Pero bueno, encontramos una palabra de aliento Que nos dice el apóstol Pablo Dice No seas vencido de lo malo Si no vence con el bien el mal No seas vencido de lo malo Si no vence con el bien el mal Lamentablemente Con tanto mal que estamos viendo En el mundo entero La gente tiende a desfallecer A desmayar Y realmente no sabe qué camino tomar Pero aquí está la dirección sabia No seas vencido de lo malo Si no vence con el bien el mal Nacional Medellín Están ya en los cuatro sembrados Nacional Y se hizo el sorteo Y Nacional va a enfrentar Al Río Negro Y Medellín va a enfrentar al Deportivo Cali Mientras Por el otro lado Millonario se enfrenta Al Junior de Barranquilla Y Santa Fe va a enfrentar al Cortubá Así quedó ya Y de estos temas vamos a hablarle Porque se bajó el telón Nacional ganó en Pasto Y Medellín Le ganó a Millonarios Anoche en el Atanasio Girardo Vamos a hablar de estos temas Con nuestros panelistas Por ahora les quiero decir Que marquen nuestras líneas telefónicas El 232-4604 Para participar de los premios Que vamos a obsequiar Esta noche Entre las personas Que nos llamen los Boxer C Los más deseados La nueva línea deportiva De Boxer C Que por estas compras De este mes en Andes Les están regalando el IVA Para que lo rediman En el mes de junio Y también estaremos Estaremos entregando Los Beverly Hills Polo Club Fútbol Estos Beverly Hills Espectaculares Estaremos entregando Entre las personas Que nos llamen esta noche A nuestras líneas El 232-4604 O nuestra línea nacional 018-051-5015 Lindos esos Beverly Hills Los vamos a estar entregando A nombre de Beverly Hills Y los adquieren En Fusion Tienda Bueno Y ahora sí Voy a ir a saludar A esta hora Al hombre que está monitoreando El chat E interactuando con todos Los cibernautas Que tiene La pregunta Hoy De Rafa Gol Pensando en Grande Para el sorteo De los premios Y quien va a hacer El sorteo De las camisetas En unos segundos Don Elkin Buenas noches Bienvenido Hola Don Rafa Gol Señoras y señores Muy buenas noches El saludo muy cordial Para todos ustedes Mis respetos Recuerden nuestra cuenta En Twitter Arroba Rafa Gol Guión Bajo Linares La pregunta De hoy Pensando en Grande Con Rafa Gol Y Antioquia En que año Quedó campeón Colombia La selección Colombia En Copa América Pistas Iniciando el siglo 21 Pistas En Bogotá Pistas Iván Ramiro Córdoba Anotó El gol Del equipo Colombiano En que año Colombia Quedó campeón De Copa América A propósito Porque ya se viene La Copa América Centenaria Y vamos a calentar Motores de una vez Bueno Me atrevo a decir Le doy otra pista Señor Le doy otra pista A ver Le ganamos a sus güeyes Órale Órale Listo mano Señoras y señores De los equipos Antioqueños Tengo que decir Que de ocho Para mí hay cuatro Favoritos Para ganar el título Del fútbol colombiano Medellín Nacional Junior Y Millonarios Por fútbol Por fútbol De esos ocho Me parece Que hay cuatro Importantes De Independiente Medellín Señoras y señores Le cuento Que ayer Buen espectáculo Parecía una final En el ambiente Del estadio Porque antes Una interpelación Señor No puede ser Junior Y Millonario En su lista De favoritos Porque los dos Se encuentran Y se eliminan No Es que Es que yo estoy diciendo Que de esos cuatro Uno va a ser el campeón De esos cuatro Uno va a ser el campeón Así señor Luciano Perfectamente Lo ha entendido Don Julio No es el campeón ¿Qué hacemos pues? Ya la arregló Ya usted No la arregló Es que a veces Entienden mal aquí De Independiente Medellín Señoras y señores Tengo que decir Que ayer Parecía una final Por el ambiente Que hubo Antes de empezar El partido Que es recibimiento De la afición Del hincha De corazón De Independiente Medellín En el sector De la avenida Centenario Mentalmente Es un equipo Que viene fuerte Así como su técnico Leonel Álvarez Y hay buenas alternativas Lo que no tenía Medellín En campeonatos anteriores Y Atlético Nacional A pesar de que Se está pensando Como prioridad Copa Libertadores De América Es un equipo fuerte Y no va a dejar De ser fuerte Porque muchos Están en selección Colombia Pero los que quedan Me parece que marcan Diferencia Señoras y señores Está rico esto Porque viene la gran Parte final Del fútbol colombiano Y selección colombiana De fútbol Con Rafa Gol Y el Superdebate Bueno mis amigos Seguimos en el Superdebate Y ahora si vamos Ah no vamos a sortar Las camisetas de una vez Luciano por favor Muestre mesa Del Atlético Nacional Esta es del señor Magneli Torres Número 10 Del equipo Bueno Vamos a hacer el sorteo Un número señores Del 1 al 11 Mil Veinticuatro ¿Al qué? Del 1 al 11 Mil Veinticuatro El cinco mil Doscientos Veinticuatro Muy bien Rafa Y tiene cara de chino Señoras y señores Un saludo muy cordial Para todos ustedes Mi nombre Aquí uno pasa Bueno mi nombre es Marta Monroy Les escribo de Bogotá Y quiero ganarme Y quiero ganarme la de Magneli Torres Y le preguntan a Luciano Luciano Magneli debe ser titular De Atlético Nacional Le contesta a Marta Escribo desde el barrio Buenos Aires De Medellín Mi nombre es Rafael Gaviria Quiero ganarme la del ídolo Mauricio Molina Sueño que vuelva a marcar Gol De título con Independiente Medellín Deja su número telefónico Su cédula también Rafael Gaviria es el ganador Bueno señor Velos La de Millonarios Miren la de Millonarios El color más lindo De camisetas en Colombia Número sesenta y nueve A ver señor Bueno El sesenta y nueve El número de Augusto Aquí está ya Porque escriben Del 1 al tres mil novecientos Veintitrés Escogió usted el sesenta y nueve Dice Les escribo desde Suba Suba queda en Bogotá A la salida Bueno Les escribo desde Suba Soy hincha de Millonarios Agradezco que desde Antioquia Puedan entregarnos la camiseta Del más veces Dice más veces campeón del fútbol colombiano Era el más El más grande El de los Millonarios Escribe Pedro José Torres En Suba Bueno señor Felicitaciones Me queda la del Cali A ver chaval Esta bonita camiseta La del Cali Santo Corré Vamos a entregarla A ver quién se la ganó La O Bueno dígame A ver para darle un número Del 1 al 2023 A ver pongámosle el 1001 1001 de una vez Me llama la atención este correo de él Chontaduro.2005gmail.com Diego Tascón nos escribe Por día el saludo Les envío un abrazo muy especial Soy vallecaucano hincha del Deportivo Cali Desde que trabajé en Andes, Antioquia Los veo y de vez Muchas veces Los escuchaba Y los sigo escuchando ahora Por emisora Claridad de Todelar Los domingos en la noche Después de las 3 y 30 Por tele Antioquia No falla Me gusta Rafa Gol con sus tarjetas Con el pito Para lo siempre Polémico Luciano Y el señor Gustavo Osorio Sigue escribiendo Nuestro gran amigo Diego Fernando Tascón Entrega su número celular Su cédula Y nos escribe Desde el Valle del Calcadón Rafa Santo Borral La del subcampeón De la Champions Hay que decirlo Bueno Lista las camisetas Ahora si vamos a la candela Vamos al debate Y lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Medellín Cuando usted venga Medellín Venga de ese caché Lujo La vida es un lujo En el Dan Carton Un hotel 5 estrellas Es lo mejor que tenemos aquí En Antioquia El Hotel Dan Carton Y también estamos Con Renault En Medellín Y Manizales Aprovecha el plan de Renault Wixi 0 estrés Sin cuota inicial Con 0 cuotas En el 2016 0 emisiones 0 ruidos Y sin pico y placa Aplican condiciones Y restricciones Para esta Renault Wixi Y estamos con las mejores vitrines Vitrines de lujo 10 años de garantía Centro Comercial Metro Hueco Local 107 El PBX Es 448-2388 O ingresa a nuestra página www.vitrinasdelujo.com Que vitrinas Me encantan esas vitrinas Usted Comprase una de esas Velosa Que le encanta la vitrina Vea Así A ver Y a nombre de Jorge Londoño Señor rector Señora Rector Rectora Somos mayoristas Y fabricantes Todo lo que su institución Educativa necesita Lo tiene comercializadora Jorge Londoño Llámenos 448-36-62 Bueno Anoche jugó Nacional En pasto Y ganó Con dos goles De Daniel Boca Negra Pero el cuento Es que ya Nacional Que clasificó Quedó sembrado Con 39 puntos Y enfrentará Este día miércoles Al equipo Que le correspondió El Río Negro Aquí arriba En la ciudad De Río Negro En el Valle de San Nicolás En el Valle de San Nicolás Señor González Me da mucho gusto saludarlo ¿Qué tal señor director? Espero que se encuentre Relajado, tranquilo Estas penas van a entrevistar Los play-offs Claro Son mata-matas Uno de ida Uno de ida Uno de vuelta Y si no coge sus trastos Y se va para su casa ¿No? Queda eliminado Bueno Es que por aquí Estoy viendo En el mata-mata Deportivo independiente Medellín Enfrenta el Cali Sí ¿Por qué? Si es que Medellín Es el líder Del campeonato Entonces estoy viendo Esto aquí Como tan raro Si es que Medellín Es el líder Del campeonato Rentado colombiano Y tiene que enfrentar Al deportivo Cali ¿Y por qué no? No es el campeón Ya pues No era el campeón La semana pasada No estaba allá ¿Saben por qué Era la jarana Que había aquí La semana pasada? Porque Nacional Estaba de sexto Porque Nacional Se había caído Hasta el sexto lugar Por eso era la jarana Y somos los líderes Y el líder Y el líder Y seguimos de líderes El líder Tiene que enfrentar Al deportivo Cali Y Como Nacional Tiene que enfrentar A Río Negro Como los otros Tienen que enfrentarse Y no hemos perdido Y no hemos ganado Pero como eran líderes Uno entiende Que el líder Es el ganador Líder La palabra líder Significa ganador de ¿O no? Pero eso es Transitoriamente Por ejemplo La camiseta de líder En el Giro de Italia Lo tuvo chavitas Por un día Pero el líder Se llama Aníbal Que fue el que ganó La competencia Pero no había sido líder Pero vea Ah es transitoriamente Pero es que como La semana pasada Había que una fiesta Y un carnaval Yo pensaba Porque eso era Que se cuchicheaban Bebelosa Líder Hostiala Somos Millonarios segundos Mira, mira Y el chaval Sí, tiene razón Entonces yo pregunto Si la semana pasada Había un líder Porque ese líder Tiene que enfrentarse A otro Para definir una posición En el campeonato Bueno Yo tengo muchos motivos Para estar contentos Nos quitamos Esa carguita De enfrentar A los pequeñitos Y poner en la mejilla Para que no la peguen Nos quitamos Esa carga Ahora vamos A ver Cuántos somos Y cuántos quedamos Y hombre Tengo un consejo Muy fraterno Para alguien Que yo considero A mi amigo No sé si él Me considera Su amigo Al dueño De Águilas Fernando Salazar No vote corriente Juega los dos partidos En el Atanasio Girardot Juega Porque igual En Río Negro Nacional Nacional Será el local Igual en Medellín Nacional Será local Ya dirán Que es imposible Pero como hasta ahora Nadie lo ha intentado O si lo han intentado Un montón de veces Pero yo no sé Yo no sé Entonces ¿Para qué va a votar Corrientes Que un partido A Río Negro En instancias finales No se puede Porque no ¿Quién dijo Que no? ¿En qué parte El reglamento? Los demás equipos Se van a oponer Eso es sencillo ¿En qué parte Pero es que los demás equipos No lo organizan El partido A Río Negro Es que ese es el problema Los demás equipos Pueden pelear Quiero ver Y pueden chillar Quiero ver Cuando hagan esa propuesta Si es que la hacen A ver qué dicen Los millonarios Los juniors Los equipos implicados Hasta el mismo Medellín Yo no sé Qué dirán Yo no sé Qué dirán Esto y solamente Ha sido una propuesta Porque los mil pesos Que te vas a ganar Fernando En Río Negro Se te convertirá En un millón En la Tanazo Girardón Así de simplecito No lo dejan Bueno Le dejo la inquietud A la familia Ahí está Para que la trabaje Esta semana Pero bueno Ahí humilditamente Fuimos como el cuarto El quinto Pero vamos a empezar El campeonato Porque el campeonato No se acabó ayer El campeonato Empieza el miércoles El verdadero torneo Rentado colombiano Empieza el miércoles Y ojo Este año Si que está bien bueno Si Porque está la tradición Y la historia Jugando esta final Bueno Vamos a la mesa Del debate Seguimos saludando A nuestro panelista Gustavo Osorio Líder 40 puntos Terminó Con 40 puntos Le toca enfrentar Al Cali Y no se Como lo ve Señor Osorio Complicado Está difícil O relativamente fácil A ver No Los partidos Hay que jugarlos Don Rafa Gol Mucho gusto Le doy gracias A Dios Por todo Y hombre Hombre Don Luciano Yo no se Si es que se hace O que hombre Aquí vino muchas veces Nosotros llevamos Cuanto acá En este programa 9 años Más Como 5 o 6 Que estuvimos En cable pacífico Y cuando Y cuando era líder No ganó Sin ganar título Llegaba al programa Mire la tabla Los tenemos filados A todos Los tenemos filados Entonces ahora Cambié el discurso Ahora cambié el discurso Si o no Lo pongo el testigo Don Rafa Muéstrenme Don Rafa Él está asintiendo Con su cabeza De que yo tengo razón Entonces ¿Qué voy a inventar ahora? No, usted A esta hora Se quiere hacer No, no Yo tengo el uso de la palabra A esta hora No se lo voy a ceder a usted Porque usted Habló 15 minutos Bueno Entonces vamos A lo que vamos Mire No hemos ganado nada Pero me corre un fresco Me corre un fresco De ser líder Del torneo De haber terminado primero Porque Aparte de tener ventaja Aparte de tener ventaja Para definir con cualquiera Con cualquiera Terminaremos de local Con cualquiera Terminaremos de local Esa una ventaja La otra ventaja Que cuando uno termina de líder Todos los jugadores Deben estar jugando bien Porque yo termino de líder Es porque El equipo está jugando bien Entonces Esas son Dos ventajas ya Y hay más ventajas Como cuáles Que los jugadores Están en la curva que es La mayoría de jugadores Empezando por el capitán Marrugo Ayer le cayó Demasiado bien La franja de capitán Al señor Cristian Marrugo Que está en un momento Intratable Intratable como dicen Los argentinos Intratable es que Está pasado Está exuberante el hombre En su fútbol Entonces Que más le podemos pedir A la vida por ahora Yo El futuro No lo No lo he Pasado todavía No lo conoces No lo he vivido Entonces Por ahora Yo estoy Feliz con el liderato Feliz con el liderato Y una cosa Una cosa Mire Que nadie le ha dicho Y es esto Nos toca con el Cali Con el Cali Nos ha ido bien A excepción del torneo pasado Que nos ganaron ellos Pero ojo a esto El señor Leonel Álvarez Conoce a la perfección A todos los jugadores Del Deportivo Cali Esa es otra ventaja Esa es otra ventaja Y voy a la copa En la copa nos tocó En los octavos Con Valledupar Y si Claro Tenemos que pasar a Valledupar Y nos toca con Junior En semifinal Y Junior nos la debe Porque no nos va a hacer el gol Harlan Barrera De mitad de cancha Así que Esto está bueno Por donde se le mire Vamos a comenzar el jueves A las 6 de la tarde Contra Deportivo Cali Nada de nervios Porque el equipo está Bien Bien sincronizado Perfecto Y jugando Muy bien Porque ayer Frente a Millonarios Jugamos no bien Muy bien De principio a fin Presionando arriba Corriendo los 98 minutos Que pito el árbitro Porque le gusta el número 4 4 en el primer tiempo Anexó Y 4 en el segundo tiempo Y jugamos muy bien La defensa bien concentrada Así que La mayoría de cosas Se hicieron muy bien Medellín Hizo las cosas Muy bien ayer Y partió del orden Y este muchacho William Parra Si que fue ordenado ayer Haciendo las veces De cabeza de área Bueno Si señor Seguimos en la polémica En el debate Yo solamente festejo mis copas Tranquilo señor González A las copas Que uno puede beber Solamente Yo no festejo Yo no festejo Yo no festejo Por adelantado nada Yo festejo Son los éxitos Cuando ya está La estrella Colocada en la bandera Del equipo Tiene miedo Yo festejo Tiene miedo Consigo un perro No han ganado nada Este campeonato Apenas va a ver Como se me sabe Por eso Eso es lo que estoy diciendo Se puede Un equipo Puede quedar En los penaltis No sabemos Que va a pasar Pero esto se puso bueno Millonarios Quedó tercero Quedó tercero Primero Medellín Segundo Nacional Tercero Millonarios Perdió millonarios Y le toca duro Con Junior Cirujano Señoras y señores Un placer saludarlos Estamos en la operación Copa América También por aquí Por Rafa Se nos va el Cirujano Estamos a cuatro días ¿Cuándo nos va Cirujano Para Estados Unidos? Llegamos el miércoles Rafa primero Y el primer partido Por supuesto Es el viernes Por la noche A las 8 y 30 Donde también Todo el grupo de Rafa Estará aquí En la Plaza Mayor Estaremos en Plaza Mayor Ahí porque van a colocar Pantalla gigante Acompañando ahí la gente Porque ese es un punto De encuentro Pero ahí lo vamos a tener A ustedes Cirujano Muy bien Estamos a cuatro días Once horas Quince segundos Exactamente De empezar la Copa América Hoy hemos ganado 3-1 en Miami Al equipo de Haití Una aceptable presentación Yo creo que Pues la selección Ya está lista Para el modo Copa América Con los refuerzos Que van a llegar De los jugadores Que están en México Y por supuesto Lo de James Rodríguez Bueno Hace ocho días Hace ocho días Cuando Millonarios Invitó A la equidad A hacer partido No en techo Sino en el campín El señor González Fue el primero Que puso el quinto en el cielo Usted puso el quinto en el cielo Que como Eso no era ético Que se hiciese Y hoy está proponiendo Hacerle lo mismo A Atlético Nacional Papá Partir de una mentira Porque yo jamás Me opuesto a eso Es más Los equipos chicos Tienen que darle prioridades En esas finales A los equipos grandes Que son la taquilla Jamás me opuse eso Jamás me opuse eso Que el cambio De cera Por la inseguridad De los hinchas De allá en techo Y se cambió Por seguridad Para el cambio Usted puso el quinto en el cielo Que es una falta de ética O se lo dijo ¿Cuándo, manito? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si le digo Esteban Jaramillo Bueno, el señor González O el señor Julián Escobar Los grandes abanderados De nacional Yo no he puesto Ni bonito en el cielo Por eso Así que están diciendo Medellín Estoy de acuerdo Medellín como dice Tau ha jugado Un partido muy bueno Sobre todo el primer tiempo Extraordinario Cambios de frente Velocidad Asociaciones Paredes Muy bueno Pero ojo que también Y lo decía alguien En televisión A mi bro le faltaban Seis jugadores titulares El arquero Biconis Lewis Ochoa Idenberg Machado Iber Machado en los laterales Carlascal Faltaba Macalister Silva Macalister que es el motor No le ganó Estaba Michael Rangel En fin Faltaban seis titulares Y hay que analizar con pinzas Esa clase de victorias Y de nacional ganó bien Sin problemas Pudo hacer más amplio Nacional no tiene la culpa De la crisis que estaba viviendo Por estos días El pasto La exclusión del técnico El licenciamiento De varios jugadores Nacional no tiene la culpa De eso Hubo tranquilo El técnico Pero tan raro Velosa Medellín no le ganó a nadie Pero nacional Si a pasto Que es un recogido Un remiendo Y el técnico De pasto Fue expulsado Ayer dirigió Claro Es que le dieron Un partido hasta ayer Le dieron un partido hasta ayer Y ya lo excluyeron Al teacher Berrío Ya sale el teacher Berrío Pero bueno Ya estaremos hablando De este Medellín y Nacional Por supuesto En esos play-offs Mi estimado Rafa Gómez Bueno cirujano Dentro de ocho días Esperamos No señor No la tiene Dentro de ocho días Esperamos el informe Del cirujano Espera un motivo Dentro de ocho días Espera un informe Ya 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 Señor González Suficiente Amarillita Dentro de ocho días Esperamos el informe De Augusto Desde Estados Unidos Porque ya el viernes Juega Colombia Frente a Estados Unidos Y Velosa viaja el miércoles Esperamos el primer informe Aquí para El superdebote Entelian Tío que envío en directo Bueno En la mesa de la polémica Tenemos al chaval González Joder tío Se han ganado la orejona Se ganaron la orejona La champion Ayer Y lo quiero felicitar Porque el señor Chaval Fue convocado Por el canal Fox por Colombia Para que fuera A comentar El partido a Bogotá Hablar Y hacer el análisis Del Real Madrid Lo hizo Brillantemente Así que felicitaciones Chaval Porque Muchas gracias Estamos de nuevo Aquí en casa Con los Toros Miura Con los Toros Bravos Aquí con Luciano Y con Gustavo Desde luego Que el tema Ahora de conversación Es ese Pero no podemos dejar Y pasar por alto El partido más visto En el mundo Solamente equiparable A la Super Bowl ¿No? El partido de la final De la Champions League Como alguien me dijo También antes del encuentro Es el segundo encuentro Probablemente más importante Del mundo En cuanto al fútbol Se refiere El primero puede ser La final de una Copa del Mundo Pero el segundo Donde se congregan Los mejores No exagero Absolutamente No exagero Porque entre otras cosas Te voy a explicar Por qué es más importante El final de la Champions Es que los jugadores Del mundo Están concentrados En ese partido Los mejores jugadores Del mundo Porque los mejores jugadores Colombianos Los mejores jugadores Brasileños Los mejores jugadores Alemanes Están en los En los equipos De fútbol europeos Y normalmente están En los campeones En cualquier caso Ha sido una final Además que desde la previa Se vivía de una forma Muy especial Porque para los que Hacen muchas cábalas Eran 14 veces Las que el Real Madrid Había visitado ese estadio El de San Siro Giuseppe Measa No había ganado nunca Jamás El Atlético de Madrid Solamente lo visitó una vez Y ganó En esa ocasión Cristiano Ronaldo Jamás había marcado En Milán Y la verdad es que Empezamos por ahí ¿No? Porque el gol de Cristiano El último penalti fue el que consiguió Que se pudiera alzar Esa undécima orejona Pero nosotros los colombianos Terminamos decepcionados E hinchas del Atlético Y voy ahora a hablar de eso Porque Jamen no jugó En un minuto Terminamos decepcionados E hinchando por el Atlético En tu exposición He estado en silencio respetuoso Y te pediría por favor Que también lo mantuvieras Que va a ser muy breve La exposición Ya está terminando Ya no queda casi nada Un Real Madrid Donde hubo cambio de roles Nace un nuevo madridismo El madridismo Que llora por el Atlético de Madrid Sí, sí Lloramos por el Atlético de Madrid Porque es increíble Que en todos finales consecutivas En 2014 y ahora en esta Pues hayan caído de esa manera Y además con el mismo verdugo Sergio Ramos Pero con los papeles invertidos En la primera fue Sergio Ramos El que empató la eliminatoria Y en esta fue Sergio Ramos El que inició el camino Aunque también con mucha discusión En cuanto a ese gol Fuera de juego Fuera de lugar Pero en cualquier caso Lo que no se puede discutir Es que fue un partido Donde hubo más ocasiones Para el equipo blanco A pesar de que tuvo la posesión Los colchoneros Disfrutaron de esa Durante todo el encuentro Pero la pegada es del Madrid La pegada es del Madrid En el 2014 fue De pelota quieta Y ahora ha sido también De pelota quieta Con el gol también de nuevo Como decimos de Sergio Ramos Este Benzemano Cristiano Ronaldo Le dijo a Zidane Zidane Gracias por pronosticar Gracias por pronosticar tan mal Gracias por pronosticar Gracias por pronosticar tan mal Porque desde luego Que cada vez que pronosticas Te sale al revés Entonces de verdad Muchísimas gracias Gustavo Porque te lo agradecemos Todos los hinchas del Madrid Muchas gracias Estilo Pelé Bueno en la mesa De la polémica del debate Les presentamos a Juan Diego Arroyave Desde luego Que está El hombre muy analítico Precisamente con lo que le toca A los equipos santoqueños En este es playoff Don Rafa Jol Buenas noches Que tal Un saludo especial para usted Para todos los televidentes Y bueno Terminó la fase De todos contra todos De la liga Terminó Va a comenzar Los playoff O los octavos de final De este mismo torneo Y el nivel En los que llegan los equipos Con un nacional Que cabalgó todo el torneo Pero que Las situaciones Compromiso de Copa Libertadores Y algunas situaciones Que fueron Ajenas al club Torpedaron un poquito Con el rendimiento Y el nivel del equipo Pero termina ahí Como uno de los favoritos También para alzarse Con el título En este presente semestre Y lo mismo pasa Con el cuadro deportivo Independiente de Medellín Que de menos a más Logra un liderato Donde Los detractores No lo esperaban De la mano De Leonel Álvarez Con jugadores Que entraron ya En un nivel óptimo Con el compromiso Que hicieron Frente a millonarios Que así Sea millonarios No sé Porque se dice Que según las análisis Era un equipito Entonces el que le ganó Medellín Situación que no comparto Porque el millonario Que había Son jugadores También de primer nivel Que tiene el técnico Israel Entonces con estas dos Estas dos finalizaciones De partidos Tanto para Nacional Contrapasto Que le gana dos goles por cero Y Medellín Que le gana uno por cero Al cuadro De los millonarios Queda en un plus Muy alto El equipo Escarlata Con jugadores En un buen nivel Recuperando a un Luis Carlos Arias Que es el que el hincha Quiere ver A un Echalar Que vuelve por la senda Del gol Le dio el triunfo Ayer al cuadro deportivo Independiente Medellín Y todo esto pues Hombre ante la ausencia De un Daniel Torres Que es el líder En los volantes del equipo Pues hombre Comienza uno a pensar Quién será entonces Ese líder Como volante central Y ya comienza William Parra Hizo buen trabajo Hay que mirar el tema De este muchacho Didier Moreno En fin Todo esto para Lo que va a ser Ya a partir del próximo jueves La participación del Medellín Frente al cuadro deportivo Cali Nacional que lo tiene aquí O lo tiene mejor En Río Negro Frente al cuadro de Águilas Las bajas sensibles Que tiene Las variantes Que hace el técnico Reinaldo Rueda Ubicando a un Juan Pablo Nieto Como una especie De volante mixto Para que sea el volante Acompañante De Alexander Mejía Es una de las posibilidades Que tiene muy enfrente El técnico Para enfrentar estos Estos mata-mata Entonces de ahí parte Que el equipo Que va a emplear El técnico Sean los de óptimo nivel Los jugadores Estén concentrados Al que se le dé la oportunidad Hombre que la aproveche Y que entregue todo de sí Para que salga avante Lo más importante Que salga avante El fútbol antioqueño Rafa Guadal Bueno perfecto Nacional No puede contar con los jugadores Que están en la selección Colombia Para estos Son seis también Son cinco Como millonarios ayer Cinco ¿no? Y eso no lo van a decir Se nos eliminan las águilas Seis con guerra Seis con guerra Que puede pasar No van a decir A la esquina de un alejo Estaban seis titulares Eso no lo van a decir Pero ve que tan raro Rafa Yo esperaba que los iba a hablar De un detallito Tan singular ayer Pierden millonarios El partido Y se arrodillan todos A darle gracias Al altísimo Por haber perdido Y no me hagan Con el cuento Que era que hay Por lesiones Le estábamos agradeciendo Que no nos pasó nada Un equipo Se arrodilla Colectivamente Después de perder Un partido ¿A qué? ¿A qué? A darle gracias Porque no se lesionaron Eso lo hacen Individualmente No colectivamente Pero eso pasó ayer Pero el señor Veloza feliz Con su militario En Colombia No lo había visto jamás No lo había visto No lo había visto No lo había visto No lo había visto Ah Uno le va a dar Gracias a Dios Por perder Ah señor Gracias porque Estoy llevado el chiras Gracias porque No tengo plata Gracias porque Estoy enfermo Bueno bueno Voy a comerciales Bueno voy a la pausa comercial Y el apóstol Pablo dice En primera de Tesalonicense 520 Dar gracias a Dios En todo Pausa y ya regreso Permiso Ya vuelve El super debate Tortelli Antioquia TV en grande En Vigadeño El próximo 10 de julio Participa en la consulta popular Por nuestro ingreso Al área metropolitana Si nos conviene votar Para mejorar En movilidad Educación Medio ambiente Desarrollo económico Seguridad Y salud Si queremos ser 10 Participa 10 de julio Consulta popular Vivir mejor Un compromiso con Envigado Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes diamante Vivió ofertas realmente atractivas En el diamante Aprovechalas El diamante Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana Cerca de ti Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía Y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece telas inteligentes Óptimas para deportistas Y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Fogacop Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Drywall Group Suministra y construye Cielo Rasos A 24 mil pesos El metro cuadrado El mejor precio del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales Y mano de obra Además construimos Muros cubiertos Entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos cómo Abetesh Soporte y tecnología Especialistas En redes electrónicas De baja tensión Y datos Somos mayoristas En equipos de cómputo Con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas Del mercado En la gran esquina De la 80 con San Juan Abetesh Soporte y tecnología Al alcance de su mouse Info 444-8148 444-8148 Soy digital Impresión digital En gran formato Sublimación En gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Medallo Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes Diamante Vivió ofertas Realmente atractivas En el diamante Aprovechalas El diamante Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Retornamos al Superdebate En el juego de ayer Donde Medellín derrotó A Millonarios Y acumuló 40 puntos Creo que es un tope altísimo El que ha puesto Leonel Con Medellín De llegar a 40 puntos Al final del juego Pues Condecoramos Premiamos Al técnico ganador Por la campaña Por todo lo que hizo Leonel Y así habló Del triunfo de Medellín Sobre Millonarios Don Leonel Álvarez Con El Quilabó Ha logrado Mayor cantidad De puntos En la historia De Independiente Medellín En la primera parte Del campeonato Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club Para el técnico Antioqueño Es ícono De esta tierra Y más con el deportivo Independiente Medellín Don Leonel Álvarez Se termina bien La primera parte Del campeonato Líderes ¿Cómo le va? Un saludo muy especial Si terminamos líderes Y era uno de los objetivos De los sueños Ser primeros Y bueno Afortunadamente Esto es el reconocimiento Más que todo A los muchachos Esta maravillosa hinchada Pero si estamos muy contentos Por ser primeros En esta cantidad De puntos Que hemos hecho ¿Cuánto calza? 41 41 41 41 Señoras y señores Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club Están bonitos Estos azules Si no le da la talla En el centro comercial San Diego Local 1533 Muchas gracias Por este reconocimiento Por este regalo Si es 41 Si es 41 Si me sirve El próximo sábado O domingo El día que nos toque Estamos convencidos De que Con la ayuda De la hinchada Del jugador Número 12 Y el estadio Repleto Vamos a lograr Un gran resultado Señorita ¿Quién es el técnico Más deseado Del fútbol colombiano? Leonel Álvarez Señoras y señores Figura de la cancha Sex Underwear Con su nueva línea Deportiva Para Leonel Profe Es que uno debe Saquemos Los boxers Debe dirigir Muy cómodo Porque De la comodidad Resultan buenos mensajes Para los jugadores ¿O no? La comodidad Siempre va a ser importante Y gracias por el regalo Y seguramente Me voy a sentir Muy cómodo Profe ¿Cuál ha sido El momento más complicado De esta parte Del campeonato Y el mejor? Bueno El inicio El inicio costó Pero sabíamos Para dónde íbamos Y de la manera Como Trabajamos Estábamos convencidos De que Íbamos a Sobreponernos Al momento difícil Y esto Pues Hoy gozamos De muy buena salud Y es gracias A estos Extraordinarios jugadores Que han entregado Todo Y hasta maravilloso Enchado Grabados Artísticos Rafa Gol Radio Y Televisión Le entrega Este espectacular Trofeo Figura de la cancha Medellín Mayo Del 2016 ¿Dónde lo va a poner? ¿Mesita de noche? En el closet En el comedor Para que la gente Lo vea cuando vaya A su casa Mesita de noche Para verlo todos los días ¿Sí? Sí Además porque Quiero ganarme Más Profesor Sugerencia No consejo Porque usted es mayor que yo Pero sí sugerencia No le pare bolas A algunos que hablan Por hablar Como hay un programa En horas de la noche Parele bolas A la mayoría Del pueblo antioqueño Del hincha De Independiente Medellín Del medio de comunicación Que valora su trabajo Sí Probablemente que sí Nosotros sabemos Para donde vamos Estamos muy enfocados En el objetivo Más claro Que es buscar Llegar a la final Y lograr la estrella Y agradecerle Por el amor Tan grande Que le dan al equipo Que siente uno Y la verdad Pues estamos tranquilos Y convencidos De que el miércoles Va a ser un día Miércoles O jueves Va a ser un día Importante para nosotros Y el partido Va a quedando Local también Va a ser importantísimo Le tengo un último Regalo doble ¿Cómo le parece? Pero no Pero regalo ya Pero no lo puede Llevar para la casa Porque no Entonces no es regalo Sí Esperí verá El beso De nuestras modelos 3-2-1 3-2-1 A ver jovencita 3-2-1 Uy Don Leonel Que Dios me lo bendiga Señor Y siga triunfando Al antioqueño Yo siempre le quiero Dar mérito Respetarlo Valorarlo Y si hay argumentos Darle muchos Cepillos Se los doy Que Dios me lo bendiga Yo les pague a ustedes Y gracias por estos Lindos regalos Y espero ganarme Mucho más Acuerden los dos últimos No los puede llevar Don Rafa Colinares Bueno Leonel Los tres estuvieron A una hora De ser echados Por la directiva Del equipo Escarlata Y hoy tienen A todo el Escuadrón Rojo Feliz Exuberante Y yo no sé Si la gente Que aquí En esta mesa Pide la cabeza De Leonel Sigue igual En 2009 En 2009 Claro Créanme De Marrugo Se lesiona Dejarlos trabajar Señoras y señores Con todas Él es mi amigo Del alma Es medallo Medallo Felicitaciones Bueno agradeciéndole a Dios Por esta oportunidad Y que equipazos tenemos Estamos jugando Muy buen fútbol Tenemos el equipo Del año Si Dios quiere Señor Le doy Electrolip Para que pruebe A que le sabe amigo Pruebe tranquilo Luciano Me calmó la sed Le gustó Me calmó la sed Opina de su medallo Otra posita Usted que dice No el Medellín está firme Y vamos a jugar Con inteligencia A los cuadrangulares Inteligencia Para poder llegar A la meta Este es el pueblo rojo De Antioquia Venga amigo Yo lo saludo Dar un piquito En la cabeza De cariño Luciano Como te quedó Al ojo Luciano Dale electrolip A mi amigo Porque te veo Como 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 medio Abogadito Te gustó Recalentado Que Dios me lo bendiga Jackie electrolip Tomé Tomé Electrolip Medellín siempre ha tomado Electrolip Venga amiguito Que Dios me lo bendiga Papito Medalla ok Muy bien El mejor Y que dice el papá Lo mejor Lo mejor Que hay Hinchas de corazón Señora hermosa Como me le va Bien usted mi amor Venga Saluden al líder Al líder del fútbol colombiano Que joven Muy bien Muy bien Me da yo el mejor Vea Véalos 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 Los felicito Venga pa'ca Amiguito Te veo alegre Feliz El medallero Mejor Ganamos Usted que dice Usted que dice Con el Medellín Medellín por la sexta Señor Que Dios me lo bendiga Vese esa camiseta Que vale mucho Que hace parte del icono Del departamento De Antioquia Señor Que Dios me lo bendiga Felicitaciones Igualmente para usted hermano Tenemos un gran equipo aquí Que se han ganado verdes Usted que dice El único líder Venga papito Tienes el poncho antioqueño Y el corazón antioqueño Antioqueño Y legítimo paisa Queremos al Medellín Y a Leonel Un técnico Verraco Echado para medallo A ver usted joven Que se vengan los verdes Que se vengan los verdes Aquí lo atendemos a todos Señoras y señores Este es el pueblo ganador El hincha del poderoso Mírenlos Mírenlos Miren al medallo Antioqueños de corazón Poderosos Bueno felicitaciones A los hinchas del Medellín El triunfo del equipo rojo Hacemos la pausa Con Electrolit Y seguimos Electrolit Llegó la hora de rehidratarnos Saludablemente Electrolit Es hidratación total En 10 electrizantes sabores Y usted lo pide En su farmacia De confianza Ese guayabo Que hoy no te deja Levantar de la cama Te pone ahí mismo Como un tiro Con Electrolit No hay un suero Oral De mejor sabor En el mundo Que este Electrolit Y con la mejor distribución En todas las droguerías Y farmacias del país Después de la final 120 minutos de Champions Tuve que verme Tres botellas de estas Electrolit Electrolit Hidratación total Vitrina de lujo 10 años de garantía Centro comercial Metro Hueco Local 107 El PBX 448 2388 Ingresa a nuestra página www.vitrinadelujo.com Las mejores vitrinas Estas son las que usted Tiene que tener En su negocio Me encantan Esas vitrinas Y con Y con Beverly Hill Polo Club Fútbol Te acompañé En tu camino Avanza seguro Porque estos son Los mejores Los Beverly Hills Los que usan Los campeones Señor Sí señor Para ese vestido verde Esa camiseta verde Que vas a lucir En las finales Complementalas Con esta hermosura De zapatos Los Beverly Hill Polo Club La mejor combinación De colores Miren este azul y blanco Para utilizar con un cachaco Por ejemplo La elegancia Se empieza por los pies Por eso tienes que vestir Con Beverly Hills Polo Club Fusión Tienda El mundo en tus pies Fusión Tienda Tenis de las mejores marcas Y ya conoces Vida Aloe Es el agua de pulpa Con aloe vera Con más cristales de aloe Más refrescante Y lo mejor Al alcance de tu bolsillo Ya no tienes que pagar más Por cuidarte Vida Aloe Te refresca Y te cuida Llévala en su práctica Presentación De 330 y 500 mililitros Y de un litro Para que compartas Con toda la familia Vida Aloe El agua vital Una marca ATW Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes diamante Vivió ofertas realmente Atractivas en el diamante Aprovechalas El diamante El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir Sus proyectos Excelentes tasas De interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Fogacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas Para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Y ya tenemos La tabla de posiciones ¿Cómo será la próxima fecha? ¿Quiénes se enfrentan? ¿Cuál es el equipo más taquillero? ¿La plaza más taquillera Del fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Golina Nos presentamos el termómetro A nombre de la alcaldía de Bello Que es Ciudad de Progreso César Augusto Suárez Miras El alcalde de Bello En el termómetro La fecha número 20 Del campeonato colombiano Buena presencia de público En los estadios del país Y la principal estuvo En el partido de Medellín Contra Millonarios Donde asistieron 38.238 espectadores La segunda En el Nemecho Camacho Del Campín de Bogotá Con 11.355 Y la tercera Donde jugó Nacional Don Luciano En Pasto Con 9.512 espectadores El acumulado quedó De la siguiente manera Primero en Medellín 612.099 espectadores Segunda en Bogotá 341.425 Tercera en Barranquilla 275.825 El equipo de más asistencia Hasta el momento en Medellín Con 309.145 espectadores Los resultados de la fecha número 20 Alianza Petrolera 2 Fortaleza 1 Cortulua 1 Envigado 1 La Equidad 0 Junior 0 Patriotas 1 Boyacá Chico 0 Santa Fe 2 Once Caldas 0 Los otros resultados De la fecha número 20 El campeonato colombiano Pasto 0 Nacional 2 Cali 3 Río Negro Río Negro Águilas 1 Medellín 1 Medellín 1 Millonario 0 Huila 0 Bucaramanga 0 Jaguares 0 Tolima 0 La tabla quedó así Primero Medellín 40 Segundo Nacional 39 Tercero Millonarios 37 Cuarto Santa Fe 37 Quinto Junior 37 Sexto Río Negro Águilas 34 Séptimo Cali 32 Octavo Cortulua 31 Noveno para Patiotas con 29 Diez para Don Cicaldas con 26 La Casilla 11 Pasto 24 12 Tolima 24 13 Bucaramanga 23 14 14 Aguares 23 15 Envigado con 19 Puesto 16 Para Huila con 19 Puesto 17 Para Laquía con 19 El puesto 18 Boyacachico 17 Pues en último Alianza Petrolera 17 Y último Fortaleza con 15 puntos Y la próxima fecha Se jugará así Los primeros partidos De los cuartos de final Cortulua aumenta Santa Fe Río Negro Águilas Semidea Nacional Será el día miércoles A las 8 de la noche En el Estadio Alberto Grisales De Río Negro Señal Cerrada de Televisión Para el País Cali enfrenta a Medellín Y Junior enfrenta a Millonarios Es todo Rafa Gol Linares Gracias Arbeláez Vamos a las preguntas rápidas En el chat Con Don Elkin Labo ¿Qué dicen los cibernambos? Le preguntan a Don Luciano González Jason Ortiz Luciano Nacional el hecho De no tener tantos jugadores Igual lo ve favorito Para esta parte final Del campeonato Por estar muchos En Copa América Nacional tiene que jugar No como favorito Sino como nacional Y su estirpe le exige A quienes vayan a defender La camiseta Que lo hagan con honor Estela López Le dice a Don Gustavo Osorio Salazar Gustavo ¿Usted le gustaría Apoyar a Chunga Para ser técnico De divisiones menores De Independiente Medellín Ya que sale de Envigado? Sí Es un buen técnico Para las inferiores Bienvenido Ya que lo sacan Del equipo de Envigado Porque en Envigado Van a priorizar Traer técnicos españoles Esto es increíble En el siglo XXI Increíble Rubiela Desde Estados Unidos Saluda A Don Augusto Velosa Dice Lo espero aquí En Estados Unidos Rubiela Y le pregunta Don Augusto Velosa Augusto Ve a un equipo Colombiano más fuerte Que en la Copa América Del año pasado ¿Cuál es la diferencia? A ver Repítame la pregunta ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia De la Colombia actual A la que estuvo En Copa América El momento actual De los jugadores Es muy superior En sus equipos A los que estaban En la Copa América El año pasado En Chile Indudablemente Le dicen Al chaval González Que pronosticación Si existe Que no tenga Ningún tipo De inconvenientes Que se encuentra En la Real Academia De la Lengua Y le dicen Chaval Futbolísticamente No era mejor El Barcelona Y el Bayern Múnich Que los que estuvieron En la final ayer Bueno aquí está El tema de siempre Bueno primero Gracias por la apreciación Eso tenía que haberse Lo dicho a Gustavo Porque yo sabía Que existía Yo sabía que existía No me va a ganar No me va a ganar Con el tema De la lengua Pero lo otro Es que una cosa Es jugar bonito El Barcelona Y el Bayern Juegan más bonito Que el Real Madrid Y que el Atlético de Madrid Y otra cosa Jugar bien Tienen que aprender Estos equipos A en instancias finales Quizás cambiar Su metodología Para ganar Como dice Luciano Las finales Se ganan No se juegan Saludamos a Juan Esteban Igualmente en el Twitter Y le dice A don Juan Diego Arroyave El señor Cano Llega o no llega A Medellín Y le preguntan también Sobre que jugador De Colombia Debe ser el que vaya A marcar diferencia En esta Copa América Bueno el tema De Cano Todo pasa por Si se hace Una negociación Que propuso Un equipo mexicano De que si queda Daniel Torres en México Y venga Jugador Cano Para Medellín Podría darse Esa posibilidad Porque es un jugador Costoso Costoso Y para el medio Ahí está De pronto El atranque El tema Del jugador Más destacado En Copa América Ojo que puede ser Una revelación Y puede estar Por los lados Del seleccionado Colombiano Jugadores en buen nivel Recuperando el nivel Según lo que vimos Hoy frente a Haití Bueno Hoy como Marlos Marlos Tremendo parte Hoy volvió al nivel Marlos Que le queríamos ver Bueno Bueno señor Vamos a Vamos a La pregunta De Rafa Gol Pensando en grande La pregunta De esta noche Es En que año Fue Colombia Campeón De la Copa América Colombia Ha sido una sola vez Campeón En que año fue Esa es la pregunta Aquí está la respuesta Con el doctor Juan David Pérez El gerente De Plaza Mayor Buenas noches doctor ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Soy Juan David Pérez Gerente de Plaza Mayor Colombia Quedó campeón De la Copa América En el año 2001 2001 Usted estaba muy pequeño Cuando eso Yo me acuerdo Doctor En Plaza Mayor Veremos partidos De la selección Colombiana de fútbol Gratis Con muchos premios Con muchas cosas positivas ¿Cómo es el tema? Y con muchas sorpresas Efectivamente Desde el próximo Viernes 3 de junio Vamos a arrancar A albergar Una presentación En pantalla gigante De los partidos De la selección Colombia Copa América Juegos Olímpicos Eliminatorias Vamos a tener Humoristas Premios con el gran equipo De Rafa Golinares Se van a vincular Los restaurantes ¿Va a ser una locura eso? Claro Va a ser un espacio De ciudad En el corazón De Medellín Vamos a estar siendo Una hinchada Que se va a unir En este proyecto Que se llama Pasión Futbolera Y donde Rafa Gol Será nuestro gran aliado El próximo viernes ¿Desde qué horas Debe estar la gente? El partido es en horas De la noche Pues estamos invitando Desde las 5 de la tarde Para que hagamos la previa Comentemos Oigamos a Velosa Desde Estados Unidos Y hagamos buena energía Para poder arrancar Un buen debut Y como le gusta a Luciano Totalmente gratis Totalmente gratis Señor Que Dios lo bendiga Esta sección se llama Pensando en grande Con Rafa Gol Y la respuesta es Colombia campeón 2001 ¿Será que volvemos a ser Campeones de Copa América? Claro que sí Hay que repetir Tenemos con qué Usted tiene nombre De futbolista Juan David Pérez Pero es que Juan David Pérez Era del Medellín ¿Y usted? Del Nacional Él era el ratón O es el ratón Usted el gato Será El gato Pérez No es el gato Armani Dale cambio a Rafa Gol Rafa Gol Bueno Allá nos veremos En Plaza Mayor El próximo miércoles Viernes Vamos a ver el partido Colombia Frente a Estados Unidos En pantalla gigante Todo el mundo invitado Buses a todos los barrios No coge A ver un número Para Luis Eduardo En el programa Dos hombres Dos mujeres Me falta Juan David El 190 El 190 Cerrando la fila Aparece el señor Edison Cárdenas De Cartagena Tres personas Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres ¿Y la voz? Del 1 al 629 Eh 600 600 Gana con nosotros Jucabe23 En el Rafachat En el Twitter Dice Colombia Quedó campeona En el 2001 Juan Camilo Es el ganador Bueno muy bien Y vamos a cerrar Con vitrinazos Tengo vitrinazo Aquí para Don Saulo Ah no Un saludo muy especial Para toda la gente De consumo Del barrio Los Colores Que nos piden un vitrinazo Lo mismo Para Carlos Chica Hernández Un macro saludo Para Mauricio Moreno Y su señora Que están viendo el programa Para Don Jorge Londoño Y para William Aguirre Nuestro saludo especial Lo mismo para César Suárez Mira Para Freddy Puerta Diego Calle Alberto Daza Cuchefe Mauro Zuluaga El ganadero Celina Carlos David Y el gran Moisés Hoy es el día De la madre En Támesis Entonces voy a saludar A dos madres Rubí Estela Murillo Y su señora madre Que es Teresa Vélez Eduard Arias Quirós En Betulia Luz Helena Taborda Emanuel Nanclares Y Juan David Salazar Híncha de Independiente Medellín Un saludo para Manuel Santiago Botero Para Juan Carlos Corrales Ángel Arias Carlos Daza Mauricio Osorio Jorge Giraldo Y Alejandro Londoño Para el nuevo CR7 Didi González Y Amorola También para mi amigo y hermano Uberney Jairo Lozano Sergio Flores Y un saludo muy especial Para Darío Director de la Casa de la Cultura De Copacabana Por su excelente labor Para Beatriz Hernández Dicen que así le dice Carlos Daza Carlos Durango Andrés Valencia Mauricio Pulgarín Yurania Arroyave Desde Andalucía Bueno Y cerramos a nombre de Vida Aloe El agua vital Una marca ATW Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormir Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso ¡Gracias! ¡Gracias!